Hey yo, esta es Lengua Alerta, con dedicación especial para el Yachal Crew Double Ranks, Mikey D, para todo el sound, you know Ring the Alarm, porque el Yachal Crew is playing tonight Ring the Alarm, in a sound system I didn't know how I was dying Ring the Alarm, en Cuauhtitlan y Addisapán Ring the Alarm, oye, en todos lados igual Tumba barrera, derriba frontera, no abortan no nation here Tumba barrera, derriba frontera, no abortan no nation anywhere Hacen abortan no nation, no abortan no nation here with Hacen abortan no nation, no más naciones, no más fronteras Oye, racista, tú no me llames ilegal Yo no tengo papeles pero no soy un criminal Respeto pa' toda la gente, exigimos, ah Respeto pa' toda la gente y para su dignidad Nacionalismo es tan absurdo No necesitamos más banderas en nuestro mundo Separan, generan odio, rencor Y destrucción nos dividen por religión, por región y por color Ciudadanos, del mundo suena mucho mejor Sin visa ni permiso para recorrerlo Ciudadanos, del mundo suena mucho mejor Sin visa ni permiso para recorrerlo Yo, tengo el permiso del más alto Sí, para qué quiero más Yo, tengo el permiso del más alto No necesitamos más No necesitamos más Yo, tengo el permiso de hacer No necesitamos más Ring the alarm, oye, en todos lados igual Ring the alarm Suena la alarma Ring the alarm